Salvador Guerrero En un pueblo de Sevilla En un pueblo de Sevilla nació Pepe Marcena Fue maestro, de maestro fue primera figura Fue primera figura del cante flamenco Yolei Marcena fue el mejor Y cantaba a los cuatro muleros La copla bonita de su creación Yolei Marcena fue el mejor Y cantaba a los cuatro muleros La copla bonita de su creación Artista por los teatros Artista por los teatros Fue niño De Marcena Música Paseó por toda España Esos cantes tan flamencos Y esa estampa tan bonita Que tenía Entonces decía El maestro Yolei Marcena fue el mejor Y cantaban los cuatro boleros la copla bonita de su creación Yolé, Marcena fue el mejor Y cantaban los cuatro boleros la copla bonita de su creación Yolé, Marcena fue el mejor Y cantaban los cuatro boleros la copla bonita La copla bonita Que le creó La copla bonita de su creación